Considerada una de las pasarelas imperdibles de Colombia Moda, la reconocida marca Pepa Pombo cerró el primer día oficial de feria. Su diseñadora Mónica Holguín nos hizo viajar hacia Río de Janeiro en los años 40. Bueno, la colección estuvo inspirada en una mujer que pasa el verano en el Copacabana Palace en los años 40 en Río de Janeiro. Es una colección muy femenina, llena de prendas muy versátiles que se pueden usar de diferentes formas, reversibles, multifuncionales y muy femeninas y muy especiales porque son, todas tienen algo muy manual. Fue una colección alegre en la que los estampados florales, la combinación de los colores que se apoyan y complementan entre sí y los diseños geométricos aparecen en prendas envolventes, multifuncionales y que destacan la silueta femenina. Hay prendas, digamos, que se pueden usar para varios, digamos, para diferentes formas de cuerpos. Entonces, si te la pones de una forma es para una mujer más caerona, si te la pones de otra forma es para una mujer, digamos, que no tiene cintura. Entonces, las prendas siempre son muy favorecedoras dependiendo de cómo te las pongas. Siempre pensamos en todos los cuerpos. Crop tops, blusas con hombros destapados, bermudas y mangas acampanadas resaltaron en su propuesta. No hay que ser un experto en moda para darse cuenta que son prendas hermosas en las que se nota el cuidado en cada detalle. Una oda a la sensualidad femenina y a la exuberancia caribeña. Bueno, a mí me encantó porque la verdad la inspiración la tuvo Mónica. Sabes que ella es hoy día la creativa del Pepa Pombo. Y fue un orgullo y un placer verla, de verdad, porque lo que dices tú, hay cosas que yo me fijo muchísimo, que la gente no cae en cuenta, mucha gente. Pero uno, lo que dices tú, los detalles cuidados hasta el último momento. Todo, las formas, la caída, el peso de las texturas, como mi pasión es ese tema. Entonces, yo siento que la perfección se logra cuando tú conoces el peso de la prenda, para qué te sirve ese peso de las telas fabricadas por nosotros, en qué se usan, para qué funcionan. Y creo que acá fue exactamente lo que trabajó Mónica. El peso, el volumen de la tela fue acoplada o hecha para cada prenda especial. La programación de pasarelas de la feria está conformada por una variedad de diseñadores que representan diferentes momentos y generaciones de la moda colombiana. Un ejemplo de ello es la firma Pepa Pombo, una de las más sólidas en nuestro país, no solo por la tradición que la avala, sino por ser experta en la creación textil que la caracteriza. Y nosotros hacemos desde el cero, nos iniciamos con el hilo en bruto, donde termina siendo la cinta, la tela, los dibujos hechos por Carolina Pombo, mi sobrina, que es la que hace todas las estampaciones y los dibujos. Y la combinación de colores que Mónica ha logrado en esto, realmente, yo decía, es un pastel, pero no es pastel, es un vivo, pero no es tan vivo. Es fuerte, pero no es fosforescente. No sé si me puedo expresar, pero es algo que tiene muchísimos puntos logrados para mí, que soy textilera. Con más de 40 años de trabajo constante, esta marca se ha destacado en Latinoamérica y hoy en día, con el liderazgo creativo de Mónica Holguín, hija de Pepa, ha consolidado un lenguaje con el que mujeres de diferentes edades identifican. Muy satisfecha, muy tranquila, muy convencida de que tiene algo, ella, que a mí me preguntaban, ¿de dónde? Le dije, no, es que ella nació en este medio, ella se crió, ella creció conmigo, creció al lado y siempre juntas, donde ella vio siempre, donde perteneció y permanece estando. Entonces, eso se va pegando, se va adquiriendo y le va gustando. Bueno, mis amigos de Trendeando, yo me quedaría aquí en Medellín disfrutando de todo Colombia Moda, más de 50 países invitados, todos los hoteles a full ocupación. Esta es una feria que va creciendo cada año, cada vez más. Así que los dejo por ahora, les mando un beso y un abrazo muy grande a todos. Chao, chao. Bueno, para mí, sin duda, es una de las diseñadoras que más sorprende Pepa Pombo con su hija Mónica Holguín. Pero tú que puedes aterrizar un poco estos términos de los que no conocemos moda, que es esto de vuelo, de peso en las telas, ¿a qué se traduce eso? Bueno, antes estábamos comentando de que cuando un diseño no cuenta con el asertivo, la asertiva escogencia de una tela, pierde magia. Exacto. Cuando tú tienes un corte y la tela es pesada o la tela es liviana, depende del corte, te da el resultado perfecto que tú quieres. Si te equivocas de tela, puede ser el corte perfecto. Pero se le muere. Si el efecto se pierde. Ok, ok. ¿Qué te da de manifiesto esto? Que con 40 años de experiencia, ella es una reina de la costura y del diseño de moda. Tiene su propia textilera, tiene su sobrina que inventa los estampados, tiene su hija que diseña con ella. ¿Qué puede salir mal? ¿Qué puede salir mal? Y el gusto. Claro. Porque además Pepa Pombo sorprende por ese gusto y lo impecable de su diseño. Yo conozco a Mónica y Mónica se pone la ropa que hace su mamá y hace ella. O sea, la mejor forma de vender es utilizar la ropa que tú diseñas. Mira, yo les voy a decir algo. Porque creas en el producto. Yo no sé, yo no sé de moda ni nada, pero lo que sí les puedo decir es que todas se veían bellísimas. Que a final de cuentas, creo que eso es lo importante, que la mujer se vea bella y con un estilo. Que se sienta cómoda. Cuando van caminando, se ven como tan cómodas, tan lindas. Ahí es donde actúa el peso de la tela que estaba hablando. El peso de la tela es lo que te da el movimiento. La densidad del hilo, la hilación de la tela, cuántos miles de hilos tiene 400, 300, 500. Es como en las sábanas. Claro, es que por eso la sábanas es más cara que una que tiene 200 hilos. Ah, eso no lo sabía. 400 hilos se da más, 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 eso es un buen dato. Claro. Vimos... Todo, tú no usas sábanas. Vimos, no mucho. Y mañana yo vengo de sábanas, ¿no? Aquí vimos, mira cómo se va. Este hombre no repete. Oye, vimos muchos colores, rojos, azules. Pero fíjate que el rojo es color cálido y había poca presencia y eran momentos específicos. Pero la paleta en general era creo que el 70% de colores fríos. ¿Y esa es la tendencia a los colores fríos? Grises, azules, lavandas. Es como... ¿Y de los 50 es más o menos esa tendencia? Bueno, ella se inspiró en Copacabana. Copacabana, 50. O sea, era como un vintage, ¿viste? Los lentes de pasta, como gatito, la boca oscura. Y hay algo que tú resaltas que es muy importante y es que son diseños que uno se puede poner. Porque una vez se ve a pasarela y dice, ¿pero quién se pone eso? Estos son diseños que uno... Estos son pasarelas tendencistas. Que son pasarelas tendencistas. Directo para que la gente la compre. Miguel Ángel, y del estilismo, vimos modelos con los labios bien fuertes. Hasta ella misma y la hija tenía los labios como, ¿sabes? Es como un vino con color frío. No es rojo, no llega a ser rojo. Es como un vino morado. Todas tenían la presencia de ese color en sus labios. O sea, que ellas apostaron por ese color. Y fíjate que todo es frío y tenía detalles cálidos. Pero combina eso porque uno pensaría que con un color de pronto un poco fuerte, como el rojo, se puede uno poner un labio vino pinto. No, porque fíjate que no abusaron con el peinado. El peinado tiene que ser muy discreto. Todo tirante a ese trazo besito. No estaba muy bailarina, pero era discreto. Súper discreto. Porque, claro, la información del estampado. No había muchos cortes agresivos. Todo era más que todo peso, presencia de peso, color y la textura de la tela. Entonces, los labios pueden arriesgarse a que sean un poquitito chillones. Y es que, sin duda, con este desfile se cerró muy por lo alto el primer día de Colombia Moda, que es una feria que cada vez cobra más importancia y, como lo veíamos, a nivel mundial. Porque se están poniendo tendencias, no solo de diseñadores conocidos como Pepa Pombo, que lleva 40 años, sino nuevas revelaciones, nuevos diseños. ¿Qué crees que tú, que este tipo de ferias en realidad contribuye a la buena moda? Esta feria, o sea, Colombia está demasiado bien direccionada. Nada más por el eslogan de la temporada de este año que se llama Ser para Hacer. O sea, te pone a pensar. Que es lo que yo creo que ellos están apostando, educar o reeducar a clientes, a estudiantes de moda, a compradores, ¿sabes? De acuerdo. Están moviendo la maquinaria desde la base. No es nada más ser famoso porque quiero ser famoso o porque quiero que una famosa se ponga mi ropa. Es mover la maquinaria económica que levante la economía de un país. De acuerdo. Porque acuérdate que en los países la economía es automotriz, cosmético y moda. Y moda. De acuerdo. Y bueno, como hemos venido viendo, están resurgiendo muchos diseñadores. ¿Tú en qué te fijas de un diseñador nuevo? O sea, ¿qué es lo que más te llama la atención? ¿A qué? Indiscutiblemente que me refresque. Que ya por lo menos todo está inventado. Pero que tenga un tino, que tenga una personalidad de moda. Que tú digas, tengo una camisa de Natasha Shea. Pero Natasha le da un toque personal que todo el mundo va a saber que esa camisa, que es igual a toda la camisa, tiene algo especial. Ese refrescamiento lo necesito cuando vea un diseñador novel, ¿sabes? Miguel Ángel, rápidamente, hoy leía un blog que decía que la mujer colombiana, en general, muchos latinoamericanos no se saben vestir. Porque la moda no la saben apropiar. Y muchos diseñadores solo diseñan para vender, pero no para educar a la mujer. ¿Qué debe tener en cuenta una mujer a la hora de elegir lo que se quiere poner? Voy a decir algo que va a ser un poquito controversial. La mujer si se quiere aprender a vestir o quiere aprender a ser más fina, debería ver menos novelas. De acuerdo. Y ver más documentales y leer más libros. Es crucial y aterrador lo que hace ese tipo de, tú sabes, de información que tú ves en las telenovelas, que no te dan lo que una madre quisiera para una hija. Entonces hay que esculturizarse un poquito más mientras tú más lees, más fluye de tu poro hacia afuera. Y la gente dice, ¿qué tiene ella? Que me parece tan linda. No es que sea linda, es que es una mujer culta. Y que lo proyecta. No es que sea linda y no es que esté operada, es que es una mujer culta. No es que tiene magnetismo. La cultura te magnetiza, te hace irradiar. Y la moda es cultura. Con las personas. Totalmente. Y la moda es cultura. Que la gente no sabe de dónde viene, pero sí sabe hasta dónde puede llegar. Muy buenos apuntes, Miguel Ángel. Gracias por haber estado con nosotros aquí. Un placer.